En desarrollo de actividades de registro y control sobre la vía principal del barrio El Dorado, la patrulla del cuadrante de la policía atendió un llamado de la comunidad en el que se manifestaba que en una vivienda una menor de edad se encontraba gritando y pidiendo auxilio. Al llegar los uniformados al sitio, un atestigo manifestó que desde la ventana del inmueble observó cuando una niña pasó de una habitación al baño totalmente desnuda. Los policiales procedieron a verificar la situación encontrando en la vivienda a Juan de Jesús Mateo, de 33 años de edad, de nacionalidad venezolana, quien manifestó ser el padre de la menor de 12 años. Al realizarse un registro voluntario de la casa, observaron que la niña estaba llorando en estado de nerviosismo y emocionalmente alterada. Al sitio llegó también personal de infancia y adolescencia, procediendo a capturar al hombre quien se tornó agresivo. La víctima fue trasladada a medicina legal para luego ser puesta a órdenes del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años y en la audiencia pública un juez de control de garantía le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En otra acción policial en el barrio de Líbano, uniformados del cuadrante, en actividades de patrullaje y solicitud de antecedentes a personas y vehículos, capturaron a un hombre de 41 años de edad por el delito de fuga de presos, ya que esta persona estaba pagando una detención domiciliaria por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en hechos ocurridos en el municipio de El Tarra. En un tercer caso, en el barrio Tacaloa, fue capturado en flagrancia un hombre de 28 años de edad, quien transitaba por el sector y al momento del registro y solicitud de antecedentes, se le halló en su poder una escopeta marca Ruger, calibre 16 milímetros, sin permiso para porte o tenencia. Los uniformados materializaron la detención informándoles sobre sus derechos por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición.